En Bogotá no hay más vacunas de Pfizer. La Secretaría de Salud reiteró que continúa la espera de que el Ministerio de Salud le entregue más dosis del biológico. Mientras tanto, los ciudadanos siguen visitando los puntos de vacunación con la esperanza de ser inmunizados. Lo esperaba, la verdad, pero pues parece como que me genera dudas también como el tiempo entre la primera y la segunda dosis, entonces no sé cómo, solo esperar es como no quedar ahí en el limbo. La situación que se presenta en la ciudad desde la semana pasada ha despertado la indignación de los bogotanos. Falta responsabilidad porque no le avisan a uno, vengo desde muy lejos, entonces no deberían de ser así. ¿Qué piensas hacer? No, pues esperar. Los ciudadanos piden que haya más claridad con la forma como se desarrolla el proceso de vacunación. Responsabilidad porque en parte sí hay y acá no es preciso. Ya se me pasó el tiempo que nos habían programado, me imagino si yo vengo todos los días para el seis, estamos a doce, ya son seis días de retraso. ¿A qué se deberá eso? ¿No hay formas de que le informaran a uno con tiempo? Las autoridades siguen haciendo un llamado para que la ciudadanía acuda a los puntos de vacunación y se inmunice con el biológico que esté disponible en el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!